Almirante Brown Nuevo bloque en Más Que Noticias 8 minutos pasaron ya de las 12 al mediodía tenemos en el piso a un entrevistado de lujo él es Roberto Oviedo artista de Almirante Brown vino hoy a contarnos un poco sobre su gran trabajo es actor, bailarín y cantante y director del ballet folclórico El Caudillo bienvenido Roberto, ¿cómo estás? muy bien, muy bien, gracias por la invitación no, por favor, el placer es nuestro yo no te conozco, tengo el placer de entrevistarte y conocerte hoy ¿no lo conocías ni de cara? ¿sabés qué? no, no lo tenías ni de cara mirá que yo he bailado folclórico cuando era más chica en Argentina Ballet, mucho tiempo, hasta los 18 años con Claudio Girard después desistí, no quise seguir más pero bueno, nada digo, de algún lugar no tengo que tener de vista o el precoquín que yo viajé en 2020 digo, capaz que viajó y lo vi ahí no me acuerdo bueno, bienvenido gracias y hoy nos va a contar todo de su trabajo esperamos que nos cuente porque bueno, él vive aquí en Longchamp en Bursaco, botón del vapor en Bursaco ah, mira, acá no más frente a la Procultura Universidad ah, la una, mira, la Universidad tengo las aulas justito en frente de casa me muero, me muero, me encanta bueno, y andás bailando hace más de 23 años más de 23 años, sí mira, bueno comencé a los 19 como hobby porque no bailaba nada iba a los asaltos como se decía antes a las fiestas y los asaltos y estaba sentadito mirando como los demás bailaban hasta que un día mirando un programa que algunos se deben acordar que se llama Jugate conmigo ah, sí y bailaban y yo empecé a copiar me gustó el baile y ahí empecé lo que sería baile el folclore lo empecé a los 22 re joven no sabía nada no bailaba nada y bueno, hasta hoy la danza es una de las cosas que más me gusta hacer o sea vos no te acercaste a la danza por venir a una familia de bailarines ni estabas cercano necesariamente al arte te empezaste a dedicar al arte mirando la tele y te empezó a gustar mi papá sí debo decir que parte de mi familia sí es de artista porque mi papá tocó la guitarra mucho tiempo en grupos folclóricos mi mamá también bailaba pero mi función era otra mi función era estudiar no sé como cumplir esos mandatos de hijo que había antes y donde el arte no no sé si por ahí estaba tan metido no nos dejaban no estaba tan bien visto como algo serio para dedicarse exactamente era de estudio o trabajo estudiar o trabajas claro pero bailar y varón menos ¿y cómo fue que fundaste e iniciaste un ballet folclórico a partir de ahí? de jugate conmigo al ballet del caudillo ¿cómo pasó eso? el ballet del caudillo no se llamaba así se llamaba vientos del sur y lo tenía a cargo una otra profesora vientos del sur sí me suena y yo te voy a decir las arrancaste con 22 estoy pensando y bueno nada yo llego a ese lugar porque lo dirigí a una amiga cuando la otra profesora se va y ellos quedan sin profe me llama a mí para darle una mano yo inmediatamente le cambié el nombre le puse así se baila en mi pago porque el otro nombre era de la otra profe y me parecía que no iba ella no estaba más por ahí teníamos problemas y en el 2000 cuando empieza el milenio todo el mundo decía que se terminaba el mundo no sé si se acuerdan sí 23 años ya después en el 2002 se lo dejaron varias veces muchas veces un amigo muy querido que tenemos que hemos recorrido mucho también el país con la danza que es Fernando Rodríguez el director de Florida Mancay me dice bueno Borrón y Cuenta Nueva empieza un siglo nuevo una cosa nueva ponele el caudillo el caudillo te parece el caudillo sí y me dice sí me dice porque sos vos el caudillo el que lleva el grupo adelante entonces en ese mismo momento después de las 12 de la noche brindando un 31 de diciembre ya primero le mandé a todos los que estaban en el grupo a partir de hoy somos el caudillo y de ahí el caudillo hace 23 años existe o sea que arrancó con el milenio 23 años por eso porque hace el nuevo milenio eran todos nenitos hoy ya son padres algunos que no bailan obviamente hay una nueva camada un nuevo elenco pero los primeros bueno hay gente que no está físicamente también por cuestiones de la vida de la pandemia otros que son papás otros que están en otra parte bailando pasó pasó mucho o sea que fueron creciendo con vos si algunos en lo artístico y en la vida tiene el ballet el caudillo alguna característica especial o es algo se dedican por ahí tenemos Diego y fíjate que tenemos un videito que te mandé por el whatsapp para compartir lo que hace un poco la presentación del ballet el aniversario de los 23 años y bueno que nos da un poco la idea de lo que son las presentaciones es algo un folclore tradicional lo que hacen bien clásico se dedican a algunos ritmos más que otros ¿cómo es? no, no, no este año hemos implementado que años anteriores no lo hacíamos tener por ejemplo la parte tradicional como se bailaba antes en las épocas de la colonia o en el campo las danzas que se bailaban y que se utilizaban para algunas fiestas está la parte estilizada que es el fuerte de los chicos donde se bailan las peñas después tenés muchos estilos el folclore se ayornó mucho cambió así como decimos con el milenio cambiaron un montón de cosas la danza folclórica cambió los atuendos cambiaron yo siento que de lo tradicional se fue más a lo estilizado ¿no? sí, sí, sí yo me acuerdo cuando bailaba bailaba como muy tradicional la chacarera el escondido el gato la huella el pericón era como muy tradicional todo hasta el atuendo que yo usaba me acuerdo que me mandaba hacer como como el traje el baile era todo como muy ¿viste? como muy tradicional muy gauchesco me acuerdo y ahora yo veo que está como súper estilizado y me encanta también existe esa parte porque a ver nosotros venimos de una tradición la palabra te lo dice o sea es algo que es la idiosincrasia del pueblo hoy vos fijate como hablando de lo que decíamos del ayornamiento de la danza hoy está como danza tradicional la cumbia y el cuarteto porque el cuarteto viene de una provincia como Córdoba y es la danza tradicional de ese pueblo porque tiene que ver con el pueblo el folclore tiene que ver con el pueblo la palabra misma lo dice entonces digo si en ese pueblo la danza más típica en las fiestas en los casamientos en los aniversarios es el cuarteto yo creo que está bien puesto que el cuarteto sea una danza tradicional como la cumbia ¿quién no baila una cumbia en un evento? todos o vas a un casamiento y pones cumbia o un chamamé yo me acuerdo mucho de eso de juntarte en un cumpleaños y hubo una fiesta festiva con la familia y el chamamé todos salieron a ver el chamamé como en ronda era como el chamamé era como el momento de encuentro el folclore hoy en día por ejemplo antes que por ahí algunas veces pasa cuando nosotros decimos yo bailo folclore y vos que bailas chamamé y vos que bailas tango y la gente no se da cuenta que el chamamé y el tango es folclore porque vuelvo a decir lo mismo es parte de lo nuestro el sabor del pueblo es lo nuestro capaz que Ivi por ahí desarrolla más el tango porque le gusta más pero no deja de ser folclore no deja de ser parte de lo nuestro del pueblo y de lo que disfruta al bailar así es claro y yo mi pregunta un poco apuntaba que el ballet tuyo si se centra en algún tipo de estas danzas tradicionales viste que por ahí hay de algunas regiones o por ahí el que hace no se echa carera no se echa mamé no se como es nosotros estamos muy por mi porque es lo que me gusta a mi muy abocados a lo que es lo norteño lo estilizado que tiene que ver con lo norteño lo que es samba chacarera gato escondido como lo más bailable por decir así pero no dejamos por ahí de ver o de estudiar o de decir bueno más adelante hacer esto por ejemplo en la parte tradicional nosotros bailamos una danza que es conocida pero no es conocida en las peñas hay una danza que se llama salta conejo que el nombre es gracioso pero que se baila saltando como un conejo por eso se llama salta conejo que viene del norte o un marote chaqueño que viene de la región del chaco es una danza que tiene una una mezcla de chacarera esquinas como escondido tiene avance y retroceso como una chacarera y zapateo como cualquier cualquier danza folclórica cada región tiene una danza y nosotros nos centramos más que nada en lo norte por ahora pero eso no quiere decir que no hagamos algo sur la pareja tradicional que hacen en el ballet que son Natalia y Lian son bailarines de la agrupación hacen por ejemplo una jota cordobesa que es una reminiscencia de la jota española que viene a Córdoba que se transforma en jota cordobesa y bueno y todo es así el cuadro estilizado es norteño ahí estamos viendo un poquito ahí está pasando un poco de la actuación esto fue de aniversario el 5 de noviembre en el Dillépolo de los 23 años ahí están bailando lo tradicional bueno se vio los invitados el ballet Chakipur el ballet El Bagual Flor de Mancay Sueño Infinito que también nos acompañaron ¿cuántas son las personas que componen integran el ballet más o menos? y seremos unos 20 20 algo ahora hay gente que se agrupó y siempre está viniendo más gente y eso está bueno que se renueve esas son las chicas bailando la cumbia que preparamos ese día ah mirá metieron ahí la cumbia una cumbia sí no me muero qué buena y ella con todo lo que tiene que ver con mover el cuerpo por decirlo así me inventan los giros y las líneas la terminación de las manos hay cosas como básicas que me sigo acordando por ejemplo qué lindas terminaciones tienen ¿cuántos sellan por día? por ahora estamos ensayando solo un solo día de dos horas que son los jueves y bueno más adelante mi idea es poder ensayar un día más porque tengo la idea de ir a una competencia que no queda acá que queda en la costa en Mar Chiquita en Marzo y para eso hay que estar bien preparado que las competencias no es como ir a una peña tenés que preparar un montón de cosas y ahí vamos a ir trabajando para eso ojalá se pueda dar ¿dónde la gente se pueda anotar o dónde es el ensayo para saber los ensayos ahora estamos siendo en Tláipol en una sala de ensayo porque nosotros ensayamos en el Ixépolo pero bueno las actividades que vienen de fin de año claro viste que hay muchas muestras de escuelas o espectáculos bueno todo este mes de diciembre no vamos a estar ahí vamos a estar en una sala de danza y bueno si alguno quiere formar parte quiere comunicarse conmigo en lo personal a mi cuenta de Instagram o a mi celular que después lo dejo acá en la radio si quieren para que la gente que tenga ganas pueda sumarse ¿podés nombrar en vivo si querés tu Instagram? así la gente te puede seguir bueno mi Instagram es ¿el Caudillo tiene Instagram también? sí, sí bárbaro aparte con esto de nuevo agrupación for crónica El Caudillo es el Instagram y el mío es Robert si no como Roberto pero si no guión bajo negro ese es mi ok Robert guión bajo negro agrupación El Caudillo ahora di todo también también en nuestra publicación en el bar en el Instagram de más que noticias está ahí etiquetado así que lo pueden buscar ahí también Robert guión bajo negro así lo pueden encontrar bueno acá están haciendo comentarios te dice Robert talento puro dice Mauro gracias ay sí Mauro Robert talento puro Bea Sosa genio Robert gran persona excelente profe sueño infinito te adora gracias qué lindo qué lindos mensajes me encanta es un grupito no un grupito perdón un ballet de acá de José Mármol también que son de Brown con el que empezamos a trabajar este año hace poquito y viste cuando vas descubriendo gente que conocías hace mucho sí y pasa algo que puede pasar en todos lados capaz digo ¿no? esta cosa de no conocerse y no ver cómo es el otro y teniéndolo tan cerca y por ahí tenés yo tenía una imagen de ella que no era y ella tenía una imagen mía que no era hasta que nos sentamos charlamos y nos dimos cuenta que estamos tan cerca y dejos a la vez por lo que había en el medio por decirlo así y hoy conocí a Ache que es la profesora junto con Bea a dos personas hermosas y un grupo maravilloso de trabajo acá el que está utilizando la cuenta de Mauro para responder en Twitch es Daniela soy Daniela exigente mal disciplina puso ¿cómo trabajas con bastante disciplina? sos como muy no sé habría que preguntar a la gente a mí me pasaba que mi profesor mi ex profesor Claudio Gerard era demasiado exigente era como pero una exigencia a mí que llegó un momento que había cosas que a mí ya no me gustaron entonces dije bueno no sigo más porque siento que ya no estoy cómoda bailando acá arranqué de los 10 años 12 mucho no acuerdo hasta los 18 después dije no bueno ya no es mi lugar y hace poco volvió a bailar folclore después de años con Dieguito que bailamos una chacarera un gato bailamos en el HCL otra vez y fue volver a bailar de hecho Dieguito me incentivo a mi semel y por qué no te anotas en un ballet no volvés a bailar porque es como volver a a revivir esas lo que puedo decir de la forma de la forma de enseñar de Robert hay algunos profesores que también a veces son bastante duros con los alumnos y terminan desmoralizándolos y desmoralizándolos bueno eso es lo que me pasó y dije no chau entonces con Robert digamos si bien tiene sus reglas vos dijiste que digan están diciendo agarrate ahora agarrate Robert si y que nada en algunas cosas puede ser bastante estricto y bastante detallista nos da un cierto margen también para nosotros ser creativos también aportar también nuestro conocimiento a los cuadros y demás así que nada en eso por lo menos de mi parte siempre me sentí como que lindo porque también tiene que ver con a mi me gusta también callar un profesor con disciplina que marque límites y más porque también te perfecciona que vos puedas bailar bien y dar un buen espectáculo también y yo sé que hay algunos yo me consideraba en un momento media patadura porque era tan rápido todo girar era como todo rápido y dije no no llegabas para mi no me dejes en la esquina practicando sola Claudio chau me fui te juro no me gustó eso es todo práctica claro si 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 y practicamos bastante pero dije no mejor después por acá por el twitch también dicen exigente mal disciplina disciplina peinadas bañadas jaja y después Roy Níguez dice yo empecé hace y me encantó y me encantó es un grosso pero te da la oportunidad de poder expresarte a través del arte que lindo bueno ahí está yo creo que si un poquito de esa exigencia también es importante llegas a un resultado bueno nosotros venimos yo vengo de una camada ustedes tienen que pensar yo tengo 46 años y venimos de una camada o yo vengo de una camada de donde el profesor pegaba dos gritos y vos te callabas por más que sea tu amigo porque adentro del ensayo era un ensayo era una escuela que te enseñaba no solamente baile la disciplina yo vengo de la danza clásica aunque ustedes no lo crean yo hice danza clásica con este cuerpo y siempre fui en contra de esos parámetros que mi mentora mi maestra que debe estar por ahí Noemi Molinari ay es un amor la entrevistamos acá ella siempre me cada vez que me ve me elogia o le dice a mi mamá porque tu hijo tu hijo pero porque ella me decía era un tipo que no le importaba lo que le decían yo hacía lo que ella me mandaba y así aprendí y con la disciplina aprendes un horario y el compromiso no solo con vos sino con tu compañero porque en esto Diego lo sabe tenés una pareja con quien bailar o varias porque vas cambiando y no venir a un ensayo es hacer que el otro también no pueda ensayar con vos y por ahí pierda su tiempo digo no involucra una involucra mucho entonces cuando uno empieza a ver eso a nosotros nos pasa que nosotros compartimos un espacio con Ibi de comedia musical cuando te faltan dos o tres ya no es lo mismo que estemos todos por más que vos tengas la mejor entonces la disciplina sirve también para eso para en la vida digo para para las decisiones que vos tomes para ver cómo Diego yo siempre lo pongo de ejemplo Diego empezó sin saber nada un día nos vio bailar en una en una en una fecha que tenía que ver con la danza y me dijo quiero empezar a bailar probó en otros lugares pero se quedó con nosotros le picó el bichito se sintió más cómodo y sobramos a través de los ballet y todos los miércoles tomaba clases particulares conmigo a las 10 de la mañana y se esforzaba y hoy estaba haciendo es parte del ballet o sea no es que va a una clase particular como por ahí o sea se animó a bailar sigue está haciendo bombo boleadora y sigue y digo no lo pongo de ejemplo porque es mi alumno lo pongo de ejemplo porque digo es una persona que no se quedó con lo que sino que sigue por más tiene que ver con la perseverancia es como re constante también y el compromiso también que le ponga y que involucra al otro porque yo creo que está buenísimo si va todo el equipo a ensayar somos todos uno y compartimos esa pasión todos y al momento de ir al escenario y bailar estamos todos con las mismas ansiedad y las mismas emociones desde prepararte antes de salir al escenario maquillarte es una cosa increíble yo me acuerdo que era llegar antes y prepararte y que la otra te maquille y era lo mismo es hermoso es el compartir lo lindo es como una familia es re lindo por eso yo siempre les digo a ellos que yo no quiero que ellos compitan entre ellos yo quiero que compitan con la gente de afuera pero entre ellos tienen que formar una cofradía y salir juntos de esto de lo bueno y de lo malo obvio porque a veces que no te va a ir bien en un torneo o en una peña por ejemplo como le pasó a una alumna se le rompió el vestido antes de salir a bailar y todas agarrando cosiendo para que ella en ese momento se tranquilice y salga después vemos que hacemos con el vestido pero en el momento solucionar y eso también requiere un poquito de fogueo de disciplina de la preparación del maquillaje de los atuendos ¿cómo se maneja eso en un ballet de 20 y pico de personas? costos te digo porque me acuerdo que salía el zapato el vestido que la modista porque no son convengamos que no son atendos que uno pueda tener en su casa no, no, no la tela todo las modistas bueno gracias al municipio que creo que fue el año pasado a principios de este año no me acuerdo que nos regaló telas a los ballet yo le hice todo el traje a los varones a las chicas se lo compré hicimos unas rifas porque bueno las chicas necesitan muchos metros las faldas tienen 6 metros cada vestido volados y que se yo bueno es así o sea tenés la posibilidad de que si tenés un subsidio o un municipio que te ayude y si no lo tenés tenés que hacer una rifa una peña un bingo porque la verdad que lo que tiene por lo menos la agrupación nuestra o que a mí me gusta que tenga es que si por ejemplo vuelvo a ponerla Ivana viene al ballet y no tiene bueno ¿qué hacemos chicas o chicos para que Ivana pueda comprarse la tela la tela está bueno hay que ir a comprarla bueno hagamos una rifa de 50 números y conseguir la plata a comprar y que ella se pueda solventar el vestido si es que no puede por ahí alguna chica te dice bueno yo me lo pago claro pero lamentablemente yo tengo mucha gente o he tenido también en su momento mucha gente que viene porque le gusta bailar y tiene un talento y yo no lo puedo desperdiciar porque no tiene para comprarse un traje veremos se busca una solución colectiva entre todos y los trajes bueno cada uno lo tiene lo mantiene el maquillaje lo mismo es como decía ella esta cosa de llegar bueno ahora tiene el 8 de diciembre en el cine en el Yépolo Flor de Amancay hace su muestra y ellos ya están pensando bueno yo las voy a maquillar bueno yo voy a hacer esto los varones tienen esto y yo me relajo en ese sentido porque digo estoy haciendo las cosas bien porque están están ellos pensando en ellos mismos no están depositando en mí que yo me encargue yo solamente me voy a encargar de decir bueno bailan esto esto hasta la tal hora y después ellos se relajan como compañeros y eso es lo lindo de todo lo que queda me encanta que bailen bien yo les exijo a ver lo voy a decir así porque yo soy yo los cago a pedo les grito les digo bueno ponete acá hace esto yo soy en ese sentido soy exigente pero disfrutan algo bueno queda de todo esto digo no es que están con un yugo en el cuello haciendo algo que no tienen gana no vienen siguen viniendo a pesar de todo debe ser que les gusta y que no está tan mal lo que estamos haciendo lo que pasa es que a veces sin esa exigencia como decíamos no se llega a los resultados y no se aprende tampoco o sea tampoco si no te exigen nada es como que no no te superas para hacer algo mejor si obvio hay gente que entró sin hacer Patricia Pato González me parece que está acá que te manda saludos también por Youtube vamos caudillo grande rock siempre por más te pone ella por ejemplo también empezó un día sin saber nada y hoy es parte del ballet del ballet estilizado que sale a las peñas a bailar que lindo y digo y aprendió le falta un montón crecer pero no porque sea mala sino porque le falta crecer porque empezó este año en el folclore ella tiene compañeras que hace 5, 6, 10 años bailan y ella está bailando con esa gente como Diego por ejemplo o como Lio que es un chico nuevo que entró este año y él siempre me dice me cuesta me frustro pero le sigue dando y le sigue forzando y ya bailó y digo y eso es lo bueno eso es lo que yo quiero que yo creo que como decís vos la exigencia sirve para todo eso pero también las ganas que uno le ponga acá siguen llegando mensajes a través de Twitch está rebalsándose Twitch de comentarios Daniela dice como yo jajaja respecto a lo que estabas diciendo después Borelli 02 no sé quién es aguante el caudillo carajo gracias a toda la gente que se está sumando a esta gran entrevista Roberto yo te quería preguntar más allá de tu rol de profesor y que enseñas a los chicos vos haces algún número particular alguna bolladora alguna zapatilla algo nada vos desde abajo desde abajo creo que mira hace dos semanas dejé de bailar en el ballet donde yo estaba bailando por decisión propia porque creo que es el momento en que yo me corro un poquito y me dedique a ellos porque son los que me bancan todos los jueves me bancan los malos humores los buenos los días malos este es un año particular para mí en lo personal mi mamá está luchando con una enfermedad que bueno que la lucha y sale día a día con un montón de cosas entonces no estoy al 100% algunas veces y por ejemplo yo dejo un ensayo delegado a alguno de los chicos el ensayo se hace igual las chicas ensayan por separado digo eso es es muy bueno eso de a ver cómo decir porque me ayuda en lo personal yo creo que este lo que queda del año en adelante mi función va a ser estar de este lado no me desagrada creo que lo disfruto un montón como si estuviera bailando arriba del escenario pues yo me encargo todo ustedes tienen que ver que yo soy el único yo me encargo el vestuario de las chicas de diseñarlo de los varones de qué se van a poner cómo se van a peinar cómo se van a maquillar dónde van a salir dónde van a entrar la corio yo no tengo con quién compartir claro entonces es un esfuerzo doble pero al mismo tiempo es algo que a mí me gusta me cuesta delegar como buen leonino quiero tener todo bajo tu control bajo el control y bueno yo qué sé a veces sale bien y otras cuesta pero ahí le estamos dando pero por ahora solo me voy a dedicar a dirigirlos bien siguen llegando mensajes es un gran hijo la verdad con la madre a todos lados saludos a Mari los escribieron a Mari te quería preguntar qué es lo que te llena de orgullo qué te gratifica estar detrás de este gran ballet con tantas personas que se siguen sumando al día de hoy mira cuando yo empecé a bailar mucha gente me dijo que yo no iba a poder a ver vuelvo a decir lo mismo por lo que se dice yo tenía un físico que no iba con el tema del baile con el ballet clásico porque yo hice los clásicos contemporáneos algo de tango también digo siempre quise aprender más por eso me gusta cuando la gente tiene eso porque yo era así yo vivía en Rafael Calzada y me iba caminando hasta el boulevard de Adrogué porque tenía solamente 75 centavos que era lo que salía el boleto en esa época tenía un boleto o iba o venía yo prefería venir porque venía cansado de mi clase entonces me iba al shopping que en el patio de comida había un chico se llamaba Raúl que era profesor de salsa y merengue y yo iba para hacer una actividad porque a mí me gustaba el baile y era muy costoso pagarlo entonces me iba caminando tomaba mi clase hasta que un día Raúl me dijo Robert ¿no querés que te ponga una tarima para que vos bailes conmigo y la gente que está más atrás te vea a vos ahí y la gente que está más adelante me vea a mí y yo me quedé como diciendo wow que el tipo me haya visto me puso una tarima buscó en el boulevard una tarima porque el patio de comida se llenaba los martes y los jueves y yo copiaba lo que él hacía entonces la gente que estaba atrás mío que no lo veía a él me veía a mí y seguía los pasos que yo copiaba de él y la gente que estaba adelante y así empezó wow y ahí me picó esta cosa de decir que bueno enseñar que el otro y empezar a tomar clases y me costó mucho pero me costó mucho con el prejuicio claro de la gente uno vive a veces con eso y quizás te tira abajo y dices no yo no puedo mira recién dijo Diego algo que es esta cosa de desmotivar al otro yo conozco muchos profesores que son así que desde su afán hacen eso yo no yo por ahí te puedo decir alguna cosa cruel pero porque es mi forma de hablar pero capaz que después me voy a sentar y te voy a decir che loca lo que te quise decir es esto anda por este camino hace esto no boludez ensayá estudiá porque esto también a ver hay gente que nace con un nosotros conocemos gente que nace con el don del baile y dice wow levanta la pata acá y me dice ¿y cómo elongaste? no, no longo porque yo ya soy así y yo para levantar la pierna te voy a estar tres horas elongando pero digo cada uno tiene pero no quedarnos en eso claro digo seguir y eso es lo que a mí me enorgullece que pude llegar a lugares donde mucha gente me dijo que no iba a llegar por ejemplo como ser director de hoy mi propio grupo claro yo formé parte de muchos grupos donde aprendí me fui cuando no me gustó algo cuando no me sentí cómodo claro pero yo hoy tengo mi grupo y bueno y a eso eso es lo que me enorgullece que mi mamá venga a ver un espectáculo se siente y llegar y preguntarla a pesar de lo que de su batalla y ella me diga estuvo muy lindo me gustó esto es la mayor crítica es la de ella siempre siempre y hoy lo ve de otro lugar a los chicos los conoce porque los chicos ella llega oh mari mari esto pero digo no deja de ser crítica y por ahí que ella me diga cuando muchas veces me dijo como decíamos te vas a cagar de hambre con esto nada que vas a hacer con esto buscate un trabajo cuando yo me iba con mi guitarrita al coro porque también cantaba y bueno pero hoy me siento orgulloso de los chicos que tengo de los compañeros como son entre ellos sobre eso te quería preguntar también Robert que posibilidades tiene alguien que le gusta como vos que dice a mi me encanta esto de bailar esto de la música esto de cantar que posibilidades tiene de hacer de eso un trabajo o de poder trabajar de eso como como lo ves vos que la pasaste que te amacas en esa en esa realidad si no yo siempre digo que el que quiera hacer algo todo pueden hacer lo que tengan ganas de hacer depende de las ganas de la suerte un poco pero yo creo que fundamentalmente hoy hablaba con una amiga o ayer no hablaba perdón de un estado que decía que dejemos de naturalizar a los profesores que porque fueron bailarines hoy son profesores y yo entendí que en cierta forma hoy hay mucho profesor pero porque solamente bailó y enseña lo que aprendió y yo creo que aparte de eso vos tenés que estudiar porque tus alumnos por ahí necesitan alguna formación más que vos no le podés dar porque es lo único que tenés entonces yo nunca dejo de estudiar de instruirme aunque sea mirando youtube a ver como las nuevas posiciones que es lo que se usa lo que no se usa más lo que se quedó atrás como lo podemos ayunar para traerlo de nuevo a esto digo estudiar es fundamental en todo ámbito de la vida a ver si yo sé inglés y estudié tres años pero no me recibí de profesor no puedo poner una academia de inglés y enseñar inglés porque no soy profesor pero digo si yo lo quiero poner pero sigo estudiando y sigo perfeccionándome me ayuda a mí y ayuda al que viene a tomar la clase digo hay que estudiar hay que tomar clases hay que buscar no es fácil nada es fácil pero tampoco nada es imposible todo se puede se puede lograr hacer de yo empecé a los 20 19, 20 estaba sentado en un patio mirando como mi hermana más chica se iba a folclore y yo me dedicaba a otra cosa a estudiar y el profesor un día un bailarín lo mordió un perro y le arrancó un pedazo de pierna y no pudo bailar porque me dijo no querés bailar y yo lo miré le dije pero yo vengo a mirar no sé bailar dos ensayos y me hizo bailar y digo y 20 años que hoy los pibes de 4 o 5 ya están zapateando y tienen y tienen vuelvo a decir estas cosas naturales y después tienen gente de grande que dejó o que se separó o que quiere hacer otra cosa nueva y quiere bailar no solo folclore lo que sea y a esa gente hay que decirle que sí vuelvo a decir lo mismo la gente que no bailaba y que vio al caudillo bailar en un lado y hoy es parte del caudillo como hay gente que bailó y se fue y formó después del caudillo su propio grupo o gente que está enseñando gente que hoy da clases y pasó por el ballet y eso está bueno y por último te quise preguntar por mi parte ¿no? ¿cómo llegaste también a la comedia musical? porque también está esa faceta a la comedia musical llegó gracias al ballet al folclore yo bailaba en Florida Mancay ensayamos en el Dillépolo y un día Daniel fue a preparar el lugar para hacer una obra y me invitó estaba Carlos Estrella en ese momento en el cine y me dice hijo te presento porque él me decía hijo te presento a Daniel que está buscando varones que se yo que toque el otro ensayaban acá en el salón Bordeaux bueno vine iban a hacer Víctor Victoria la primera vez que iba a hacer Víctor Victoria 2000 creo que 2008 2007-2008 mirá vino un ensayo y me quedé me gustó porque siempre me gustó el baile el canto y acá estaba encerrado todo entonces vine y me gustó porque había música canto actuación y desde el 2008 hasta hoy no me fui nunca me he ido por temporada por cuestiones personales o que no podía y esto también a ver me abrió las puertas a un montón de cosas la comedia musical con Daniel a hacer una comedia acá me vi un director de una obra que era del jorobado en Notre Dame y me dijo si yo quería hacer una prueba di la prueba y quedé como el jorobado trabajé hice temporada de invierno después gracias a la comedia fui a un casting al municipio de Loma de Zamora y trabajé con Jessica Sirio dos años haciendo Alicia que hay del otro lado en el espejo con Glyfer y Monti con la Cata que hoy es la coach del bailando ella era nuestra coreógrafa conocí mucha gente gracias a esto del baile y de la actuación que me abrió un montón de puertas y bueno y ahora seguimos en la nuestra pero bueno seguimos y que se va generando trabajo la verdad que sí sigue llegando mensajes ahora a través de Youtube Martina Sánchez Raid el mejor profe que lindo la historia de Martina es hermosa la historia hermosa de Martina Martina es la hija y la nieta de mis primeras profesoras de folclore mira que loco su abuela y su mamá fueron mis profesoras de folclore cuando yo empecé y hoy Martina yo la conocía de que era una bebé chiquitita así hoy es ella mi alumna y baila en el ballet con nosotros en el día de la muestra le hicimos un homenaje a su mamá y a su abuela y fue muy emotivo ver a las tres generaciones paradas en el escenario y decir wow pensar que yo las conozco a las tres fui parte de todo este proceso y hoy Martina baila con nosotros aparte de que es excelente persona de esas típicas que es veterinaria que va por la calle ve a un perrito lo levanta tiene 25 perros 80 caballos me muero gente digo toda esa gente la que me rodea gente buena que lindo que bueno lloro me pone Martina sos lo más es un genio bueno nada me imagino que va a haber mil anécdotas pero bueno que lindo que conforme es un ballet tan lindo y tan humano no es lo primordial la verdad que si el talento sirve obviamente sirve todo pero la calidad humana es lo que tiene que perdurar si no es como que no sirve para nada a ver el que está enfrente sea de lo que sea profesor de lo que sea más allá de dar lo que da o lo que sabe también tiene que gestionar por decirlo así una palabra que el otro sea buena persona en este ámbito en el que estamos como me pasa a mi buen compañero buen bailarín lo que sea y después afuera también si eso sirve yo ya gané ya hice mi trabajo más allá de que si pagan la cuota no importa el trabajo digo el otro trabajo que uno hace me pasa a mi con Daniel con Daniel Vittager que es mi director de comedia hemos pasado muchas cosas buenas malas consejos nos hemos peleado nos hemos reído hemos salido a comer hemos nada y es el consejo las cosas que él me enseñó que me sigue dando me sigue diciendo para el ballet digo yo las pongo en práctica ojalá los chicos el día de mañana cuando despeguen que ojalá sea bueno eso digan en algún momento Robert no me enseñó solamente a bailar en la San Mugato en la Chacalera me enseñó otras cosas eso está creo que es mucho mejor es un poco escuela de vida esos grupos también ¿no es cierto? sí porque tenés gente que viene con problemas muy gruesos y que el baile es su escape ¿no? es su ratito de espacimiento porque desde ahí se puede fortalecer para enfrentar todo ¿no? sí sí obvio bueno el arte bueno sabes que el arte sana bueno vos me decías yo bailé folclore y es como que y Diego te dice ¿por qué no volvés por ahí? porque te va a hacer bien sí de a poquito como a ella le hace bien hemos tenido charlas uno algunos días tiene días feos y llega a esas horitas que por lo menos te es descargar aunque vuelva después al mismo problema tal cual sí sí es un momento en el que descargas y conectas desde otro lado ¿no? el baile que quieras o no para mí sana sí obvio sana todo Robert ¿hay alguna próxima presentación que debas recordar? hay el 8 de diciembre en el Lichépolo Florida Mancai hace su muestra anual este así que ahí vamos a estar bailando creo que es con entrada gratuita no lo sé Diego que es el que está ahí manejando eso el Lichépolo con entrada gratuita ¿no? ¿el del 8? sí el del 8 sí 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 quizás es con beneficio con alimento no perecedero quizás ni idea bueno ya lo vamos a ir diciendo el 9 también bailamos en Long Jam en un country el 15 bailamos también en Long Jam en otro evento así que los chicos tienen para hacer despedida de año por ahí están queriendo la fiesta la joda porque les gusta tengo alumnos como así en esos muy agarridos y después nada prepararnos para lo que se venga y estar estar ahí siempre haciendo algo bien por último te quiero preguntar la consigna del día del programa hoy es ya que es el día nacional del mate mi pregunta es ¿cómo tomas el mate Robert? lo tomo dulce con el dulcorante mira el diabético no y lo tomo hace dos semanas acompañado de mi madre bien antes lo tomaba solo ella no tomaba mates pero bueno esta cosa no me digas ¿se empezó a tomar mate? de lo que ella tiene y de su ya que algunas veces no recuerda cosas vio mi termo y dijo ¿por qué no tomamos unos mates? y yo le digo ¿en serio querés tomar un mate? sí entonces salí afuera busqué en la planta de burrito unas hojitas me encanta le pusimos uno burrito y desde ahí empezamos a tomar mate los dos así que desde hace unos días acompañado pero con el dulcorante que va a ser no muy gaucho pero bueno no importa lo importante es compartir el momento ahí ¿no? bueno Robert te quería agradecer por haber venido no te conocía un placer la verdad que voy a tratar de ir algún día que bailen con el ballet porque me muero quiero ver a Diego bailar un ensayo pueden venir están invitadas con mate el mano todo todo y bueno disfrutar de todo lo lindo que se viene en el ballet sí, obvio dejame que le mande un saludo a los chicos obvio a todos los que están a todos los chicos no los nombro porque son un montón a las familias y en especial bueno a mi madre que no creo que esté escuchando pero después se lo voy a mostrar seguramente que es la que apuntala a pesar de que hoy la situación es otra es la que apuntala la que está la que va como dijeron por ahí a todos lados y por la que yo creo que también estoy parado haciendo todo lo que hago así es gracias Roberto por venir por favor todos los éxitos de lo que encare de acá en adelante muchas gracias no por favor bueno nos vamos a una pausa quedate hasta las 13 acá en Más que Noticias Más que Noticias el salchalló se hace oír cuidando los montes despiertan salamancas en medio de los cortes se entreverán los tutus de bamboleguero de hacha de malajos y de criollas